¡Vale, colegi! ¡Va! ¡Va! ¡Y a los que están empezando en nuestra fase! ¡Yas! ¡Yep! ¡Dij! ¡Otroba! ¡Otroba! ¡Perela! ¡Me atrevesaba! ¡Ovilo de calama! ¡Sigme cabrera! ¡Sugru presión! ¡Perela! ¡Me atrevesaba! ¡Ovilo de calama! Gustaván, la chica mera Subrumié, suzie, mamilo jala Me mandou para alzar tu manetona Gustaván, la chica mera Subrumié, suzie, mamilo jala Me mandou para alzar tu manetona Me mandou para alzar tu manetona Mi mandou para alzar tu manetona Jalapilho, Criboyoy, Dela, 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 Dela Dela, 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 Dela Dela, 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 Dela Dela, Dela, Dela Dela, 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 D Gracias.